Con un baile folclórico, se conmemoró el Día Nacional e Internacional de la Persona Discapacitada, que según el Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad, aproximadamente 6,4% de la población tiene alguna deficiencia motriz. A la Plaza Gerardo Barrios llegó el Procurador Adjunto de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, quien pidió además la aprobación de un marco legal que garantice a ese sector de la población más y mejores oportunidades laborales. El proyecto de ley de inclusión que junto a ellos hemos trabajado, que es una legislación, digamos, un proyecto de legislación que se armoniza con los principios de la Convención sobre las personas con discapacidad de Naciones Unidas, y que vendría de una u otra manera a sustituir o a derogar la actual ley de equiparación de oportunidades. Estos llamados al primer órgano del Estado no solo se originan desde los derechos humanos, sino también desde las organizaciones sociales. Mire, el atraso lo vamos a referir que, digamos, para las personas con discapacidad no somos de interés para la toma de decisiones políticas. La ausencia del diputado Rodolfo Parker no pasó inadvertida. De por ahí empezamos la discriminación de las personas con discapacidad. La verdad que para nosotros las personas con discapacidad es decepcionante que ni siquiera quien está a cargo de la comisión nos acompañe en esta lucha. Estos hombres y mujeres esperan que el próximo año se apruebe la Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad, un derecho por el que seguirán luchando. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Ingmar Batres.